Por eso fue que yo me encabroné como decíamos los cubanos y ahí le pusieron la tapa al pomo y decidí irme porque tuve buena temporada. Te voy a preguntar ya, bueno, juegas hasta el 2007-2008, es tu última temporada en Cuba y bueno, después te vas de Cuba como tal, ¿no? ¿Cómo fue la decisión? ¿Por qué lo haces? Si nos puedes comentar un poco sobre eso. Bueno, yo te digo una cosa. En la última temporada que yo tuve, en la C Nacional, yo recuerdo que yo no había ido en el equipo ni a las Olimpiadas fue a Atenas en 2004. Había tenido buenos rendimientos, pero tú sabes cómo es Cuba, aparte de que hay muchos peloteros, bueno, porque hay que ser realista, yo soy el tipo realista. En Cuba, cuando tú ibas a sacar una preselección, te estaban bateando 20 jardineros por arriba de 300. Entonces tú decías, son 5 o 6 o 8 que voy a invitar a la preselección y habían 20 bateando por arriba de 300, pero 300 y pico. Era difícil, difícil, tú sabes, que tú te metieras en la preselección con tanto... ¿No entiendes? Entonces yo le dije a mi familia, recuerdo que le dije a mi familia antes de empezar la última temporada de que le digo, hice una cena y le digo a mi familia, voy a ir al equipo Cuba, voy a ir a las Olimpiadas de Beijing, le digo yo, voy a tener buena temporada, fue la 2007, 2008, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2007, 2008. Creo que fue la última que tuve un gastronómico promedio como de 3,90 y tanto. 3,94. 3,94. Con 4,81, eso es élite. Bueno, no, y deja esto, en la última subserie nosotros fue que en la provincia Habana siempre tenía mejor picheo, entonces, yo recuerdo que Anglada me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Dígale, bueno, porque tenía, yo recuerdo que tenía el difunto Garlobo en paz descanse y a Leon y Martin eran los que tenían como 3,90 y pico ellos, ahí estábamos por uno o dos puntos de diferencia, yo creo que yo estaba bateando como 400 exactos y era la última subserie, nosotros industrial iba con Provincia Habana en Artemisa, Villa Clara iba, no me acuerdo con quién y Matanza iba con Metro, creo, es decir, que iban más cómodos que yo, entonces, yo recuerdo que Anglada me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿tienes a esta gente pegado? Dígale, bueno, esta es la última subserie del rey, voy a abrir jugando, a ver si logro meter gil en el primer turno, entiende, y a ver si aunque sea, con esa cabeza aparte lo que más puede subir son dos puntitos nada más, no puede subir tanto, y le digo, si doy gil me quitas y no, no digil, batí de 3-0 y bajé a 3-94, entonces, por eso es que Garlobo y Leonis me ganan el líder de Abenaje por 3-97, creo que fue yo, entonces, bueno, no me convocan a la preselección de la selección nacional y eso fue lo que me, lo que hizo que yo le pusiera la tapa a Pomo, ya, y también me di cuenta que mi carrera ya estaba terminando, yo abrí los ojos antes, un poco antes de tiempo, quizás tarde para llegar a las grandes ligas, aunque yo tuve mi oportunidad, porque yo estaba, yo estaba bien, yo estaba entero, estaba bien maduro, 29 años fue cuando salí de Cuba, 28, 29 años y todavía no tenía nada de lesión, estaba saludable, preparado bien y no tuve la suerte, pero eso fue, por eso fue que yo me, como que me encabroné como decíamos los cubanos y ahí le pusieron la tapa a Pomo y decidirme, porque tuve buena temporada y eso me molestó mucho que no, sí, que no me hayan convocado para la, para la preselección del equipo nacional ni tan siquiera. El esluín más alto de tu carrera lo pusiste esa temporada, 511, por ejemplo, no diste tantos horones, pero el esluín sí, 511 fue en esluín, por ejemplo, fue más alto de toda tu carrera, fue ese año, 2007, 2007, 2008, es decir, que tremendo años pusiste, yo estaba viendo los números y 8 ponches, 8 ponches, 41 pasas por bola, 8 ponches, ¿en cuánto? En 231 pasas por bola. No, marzo, guau. Sí, en 288 comparecencias de la parte tuviste con parecencias de 88, exacto. No, yo me recuerdo, Julián fue árbitro que me... Fue cumpadre de los ponches. Me arbitrió mucho, me arbitrió mucho. No, no, no le di muchas oportunidades que me ponchara, ¿no viste? Yo, yo no me recuerdo. No le di muchas oportunidades que me ponchara. Sí, 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 yo me ponché, sí, yo me ponché, yo me ponché. Pero seguro que era tirándole, tirándole. Eso es parte de la pelota, eso es parte del juego. Oye, ahí sí se me olvidan los terceros strikes que yo he cantado, son tantos. Es decir, la gente lo querían coger por cuello. Tú tuviste ya ser más de 100 boletos, así tú tuviste 368 boletos y 263 ponches. en series nacionales. Así que, más de 100 la diferencia. Sí, 100 la diferencia. Qué bien. Mi estilo, mi estilo, mi estilo de, mi tipo de bateador, ¿sabes? Yo no era un bateador de slugger. Todo el mundo sabe que era un bateador, tocaba la bola, daba roletazo para el hueco, daba líneas para los gaps, para los huecos, tú sabes, yo siempre machucón para el medio y si yo la agarraba y yo era quinto en primera. Yo tenía varias, varias maneras de embasarme, tú sabes, estar en base siempre, esa virtud que yo tuve, vaya, bendito Dios que me dio esa virtud, ¿sabes? Y de jugar béisbol y ser un bateador de líneas cortas, pero tenía mi función en mi equipo y en mi alineación. Yo no, ¿sabes? Yo nunca pensaba que yo, nunca pensé en dar un borrón. Yo no salía a dar un borrón. Yo lo que quería era poner la bola en juego, hacer buen contacto con la pelota, batear para donde viniera el picheo. Eso era lo que hacía yo, mi pensamiento. No daba mucho borrón porque aquí también uno sale y va aprendiendo, ¿sabes? No daba mucho borrón porque dejaba llegar la bola también demasiado. Dice Ove Castillo que te dio uno, que le está acudioso, dice, yo tengo que calatear porque le di uno. Dice, que te dio un poncho. Para que veas, para que veas, sí, sí, es un tremendo picheo. Quiero aprovechar dos o tres juguerías que tenemos aquí en el tintero. Una, sobre todo por la época, ahora en muchas redes sociales se conocen muchas cosas, pero ¿cómo tú llegaste de terminar 2008 bateando 3-94 Cuba a los bravos Atlánta? ¿Cómo te fuiste a Cuba? ¿A dónde te firmaron? ¿Cómo fue eso? Bueno, tú sabes que cómo se va todo el mundo de Cuba. El que no se va en avión se va por en mayo. Eso no, eso no, eso lo sabemos todos. Todo el mundo del éxodo masivo de los peloteros cubanos, ustedes saben, como muchos se van por el mar y por ahí me fui yo. Entonces, yo hice contrato en República Dominicana. Primero jugué, primero jugué la temporada profesional dominicana también, que fue buena experiencia, muy buena y muy fuerte. Para mí la Liga Invernal más fuerte que había en todo lo que era el Caribe y Latinoamérica. Entonces, jugué, tuve un año ahí también batí como unos 310 o 311 en la Liga Dominicana. 312 con las estrellas orientales. Con las estrellas orientales, sí. Batear, batear, batear por la ciudad de la Liga Dominicana es bien difícil y yo tuve la suerte de acostumbrarme bastante rápido a esa Liga y la mentalidad mía es que nunca cambié mi manera de pensar como pelotero. En Dominicana yo fui el mismo pelotero, en Cuba fui el mismo pelotero y aquí en los grados Atlanta el mismo y en todas las Ligas que jugué. Fui un bateador que tuve la dicha de tener rendimiento en todas las temporadas que jugué también fuera de Cuba. Yo, si no más me equivoco, bajé de 300 solamente en dos años. Uno en Cuba en el año 2003 creo que fue y otro en el siguiente que batí como 2'79 2'80 ahí tuve la de que falleció mi papá y ya me vino el agua el cubo agua fría y quería dejar el pesgol momentos duros también. Claro, claro. Yo me puse me preparaba bien para tener buen rendimiento si no yo decía que yo no tuve buena preparación. ¡Gracias!